muy buenas a todos hoy tenemos una receta bien especial un postre bien rico y bien fácil de preparar en casa frutilla con crema y chocolate ingredientes para esta receta frutilla vamos a usar crema ya preparada también un pedacito de chocolate bueno vamos a empezar a preparar esto abrimos las frutillas vemos que las frutillas son de origen de españa miren qué pinta qué color y grande que son a mí me encantan me encantan porque son muy ricas y para comer en cualquier momento aparte hay que comer mucha fruta y podemos decir que esta fruta es mi preferida miren lo que es miren mi palma en mi mano y miren lo grande que es es enorme es enorme guau que vamos a necesitar un cuchillo entonces no lo voy haciendo así voy agarrando una en una voy cortando esta parte así entonces me tienen que quedar así las frutillas qué bonitas una vez que lo tenemos vamos a lavarlas ahora vamos a cortar la frutilla que vamos a necesitar una fuente una fuente de vidrio te voy a mostrar cómo las corto yo para que vean cómo lo hago paso a paso necesito un cuchillo entonces lo voy cortando así así como en lonchitas esto va a quedar especiales lo hacemos así miren ya está bien cortada de la frutilla tiene que ser así de este tamaño ni muy finito ni muy gordo tiene que estar así bien cortadito todo ahora vamos con la crema llega a la parte más rica bueno primero antes de usar esto hay que agitarlo bien lo agitamos bien para que no tengamos problemas bien 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 agitados listo abrimos la tapa miren cómo quedó parece una torta todo crema pero bueno ahora le vamos a dar el toque mágico que más me encanta el chocolate este chocolate me encanta me encanta digo me lo iba a comer todo pero digo no voy a guardar un pedacito para ponerle a mi postre como rayamos el chocolate tengo un rallador súper finito ven la parte de atrás es súper finito para que le dé ese colorcito a chocolate quede bien rico vamos allá miren miren como el chocolate se va rayando de a poquito la verdad que esto va a quedar muy bueno muy bueno va a quedar esta receta te la invito a que la hagas en tu casa y después me digas mira la verdad me salió buenísimo o el revés a base si miraba lo probé y no me gustó pero no puede ser si no te gusta esto no sé lo veo muy difícil bueno miren cómo quedó esto madre mía madre mía tenía que dejar una frutillita para ponerle aquí en el medio para que quede muy chulo yo te dije que era súper fácil de preparar viste que en un segundo lo hice todo bueno ahora con el tenedor voy mirando así busco un poco de chocolate y miren lo que es esto me hace decir que está más rico el chocolate la crema voy a probar a ver qué bueno que está bueno chicos llegando al final si te gustó suscríbete dejame ese comentario dejame ese like y nos vemos en el próximo vídeo